Un médico mexicano pide ayuda para desembarcar en Puerto Vallarta, Jalisco. Él forma parte de la tripulación de un crucero que zarpó desde Nueva Zelanda. Asegura que no está afectado con el COVID-19 y tampoco el resto de la tripulación. El doctor Marco Antonio Espinosa lleva 62 días a bordo de dos cruceros de la empresa Holland American Line. Estaba en Nueva Zelanda el 13 de marzo, que se dieron las órdenes de que ya nadie navegaba. Nosotros desde que estábamos en Nueva Zelanda dejamos de embarcar gente desde ese día. Nosotros el 18 ya sin gente, nada, navegamos hacia Oakland y desde el 18 empezamos el cruce hacia el Pacífico y ya solamente la tripulación. Totalmente limpio en barco, sano, sin casos de COVID. El viaje de un mes hacia América fue tranquilo. La verdad la empresa se portó bien tratando de transporte, usen las instalaciones, distráiganse, usen el gimnasio, inviertan aquí con ustedes, manténganse sanos. Al acercarse al continente llegó el confinamiento y el cambio de barco. Más o menos por ahí el 15 de abril empezaron los temas de aislamiento. Empezamos a seguir protocolos de aislamiento, de distanciamiento social, solamente horarios definidos de comidas y después de regreso confinados a las cabinas. En el trayecto, el doctor perdió su empleo. Este miércoles el crucero Conildam llegó a Puerto Vallarta desde donde Espinosa pidió ayuda a las autoridades para poder desembarcar. Ahorita somos 20 mexicanos a bordo. Hay mexicanos, argentinos, son 70 nacionales, pero de Latinoamérica hay mexicanos, argentinos, peruano, chileno, de las principales. Hasta la noche de este miércoles no hubo respuesta. Para Imagen, David Vicenteño.